Esta semana me pareció importante detenernos en algo que está sucediendo en nuestro país y que necesitamos quienes estamos en contra de lo que es la tiranía madurista, chavista y castrocomunista que gobierna Venezuela, ponerle la mano en el pecho a cualquiera que pretenda ser aliado de esta tiranía. Y me refiero específicamente al hecho de la consulta que Leopoldo López y Juan Guaidó han querido imponer en Venezuela vendiendo la tesis de que las elecciones del pasado domingo o de hace dos domingos, no sé ya cuánto, creo que hace dos domingos específicamente, las del 6 de diciembre, quise decir, eran unas elecciones que estaban legitimando una nueva asamblea nacional, es decir, un nuevo poder legislativo dentro de esa actuación fraudulenta por supuesto, de la tiranía de Maduro, imponer entonces un poder judicial que esté a la medida de los intereses del estado madurista y encontrarnos ahora con esta consulta que trata de colisionar con lo que sería esa elección del 6 de diciembre. Esta consulta supuestamente recogería la voluntad de venezolanos que estarían en contra de esa elección del 6 de diciembre, pero aparte de eso supuestamente estarían también en la dirección de sacar a Nicolás Maduro del poder, es decir, proponer una ruta en la que se salga de Nicolás Maduro. Yo realmente no me he detenido a ver ni a detallar de forma tan específica cada una de las preguntas, logré escuchar a Humberto González que las mencionó en uno de sus programas anteriores, me pareció de mucho interés porque me hizo reflexionar acerca de cuál era el propósito final de toda esta consulta. Si sabemos y saben Leopoldo y Guaidó que esta consulta es una estafa y que nosotros, la mayoría de los venezolanos, estamos claros que es así, entonces ¿por qué seguir adelante? Bueno, sigue adelante sencillamente porque la idea es imponer esta consulta y levantar una base de datos. Es una base de datos para nutrir la de voluntad popular. Es una base de datos que va a significar y va a mostrar de alguna manera coherencia con lo que es el discurso, con lo que es el mito que pretende Leopoldo López instaurar en Venezuela, el mito de una salida electoral y es un mito porque sabemos muy bien que Nicolás Maduro y las fuerzas chavistas que operan desde la altura del poder de Estado como una tiranía no van a salir de forma, por la vía electoral ni mucho menos, ya eso todos lo tenemos claro. Sabemos muy bien que la única salida posible en Venezuela del chavismo del poder es a través del golpe de Estado y las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Cómo se va a dar ese golpe de Estado? Es lo que nadie sabe. Yo no tengo el don de la adivinanza todavía. Pero lo que sí sé y que está sucediendo hasta ahora es que esta consulta pretende lograr instaurar ese mito de la salida electoral. Ahora, para ser coherente, Leopoldo, con lo que es su discurso de la salida electoral, él necesita nutrir una base de datos que le sirva para enviar ese mensaje a todos esos venezolanos. Por eso es que ustedes ven en la data de lo que es esta consulta la petición de algunos datos personalísimos de cada quien, incluso ubicación geográfica, correo electrónico, número de teléfono, en fin, una serie de datos que pretenden sencillamente levantar una base de datos. Ahora, ¿por qué este alerta? Este alerta es para no dispersar nuestros esfuerzos en solamente cuestionar lo que es el propósito, que también seguro está dentro de las intenciones de Leopoldo y de Juan Guaidó, de llevar adelante lo que sería el sostenimiento del gobierno de Guaidó, de este interinato ficticio que no ha servido sino para el enriquecimiento de todos los que han hecho usufructo de los recursos del Estado venezolano a nivel internacional, le hace círculo y monómeros, etc. Entonces, siendo así, nosotros salimos a ponerle una mano en el pecho a quien pretenda instaurar en Venezuela el mito de la salida electoral porque eso no es viable. Es posible, lo que no es es viable, pero posible es que suceda un evento electoral. Es por eso que necesitamos quienes estamos en contra del sostenimiento del Estado chavista, del que hacen parte ahora también los partidos de la MUD G4, como usted lo quiera llamar, e incluso ya desintegrados como ente, están individualmente comiendo del pastel, siendo cómplices de la repartición de lo que es el pastel del Estado venezolano partidos, en este caso ilegalizados, en fin, como usted lo quiera ver, como voluntad popular. Es importante entonces que nos detengamos a interpretar qué es lo que exactamente está sucediendo en Venezuela, qué es lo que exactamente se pretende desde quienes están fuera de Venezuela, como es el caso de Leopoldo López, tratar entonces de instaurar esa matriz de opinión que yo llamo mito sobre la comunidad y sobre la sociedad venezolana. ¿Qué es lo grave de este mito? Que los mitos, cuando se posicionan en el inconsciente colectivo, son y se convierten prácticamente en una, entre comillas, realidad incontrovertible. Y si nosotros no salimos al paso para detener la instauración de este mito sobre la sociedad venezolana, vamos entonces a presenciar cómo la masa mayoritaria de venezolanos pudiesen ser agarrados en su buena intención para ser utilizados una vez más en una falsa ilusión de que del chavismo y del madurismo y de los gastro comunistas instaurados en el poder de estado venezolano se sale por vía electoral. Eso no es cierto, eso es un mito y usted no se preste para ser utilizado como parte de ese mito.